Esta es la famosa ruta del Cález, aquí en España, ya, que se encuentra insertado en los picos de Europa. Bueno, aquí vienen turistas de todas partes del mundo a hacer esta caminata, ya. Esta caminata bordea todo lo que es este río que cruza los picos de Europa. Aquí la naturaleza es a tope, es como que fuera cuando recién se inició el mundo. Esta ruta se encuentra entre Cantabria, Castilla León y Asturias. Como pueden ver, el turismo es a tope aquí. Es que el paisaje es para que cualquier persona que lo visita esto termine atónito. Amigos, saludos. Gracias. Gracias.